La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha concedido el tercer grado al expresidente de Baleares, Jaume Matas, quien seguirá cumpliendo su pena de nueve meses de cárcel en régimen abierto. Esta decisión en la práctica supone que Matas dejará la cárcel de Segovia, en la que entró el pasado 28 de julio, y pasará a tener como instalación penitenciaria de referencia el Centro de Inserción Social de la Cárcel de Segovia. El departamento que dirige Ángel Yuste ha adoptado esta decisión en la aplicación del artículo 31.1 del Reglamento Penitenciario, según el cual el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir con carácter ordinario o extraordinario la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los jueces de vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso. La Secretaría General ha tenido en cuenta que Matas ya ha cumplido más de la tercera parte de sus nueve meses de condena por un delito de tráfico de influencias en el primer juicio del caso Palma Arena. La decisión de concederle el tercer grado ya ha sido comunicada al fiscal de vigilancia penitenciaria. Matas está imputado en varias causas más, entre ellas otras piezas del caso Palma Arena. Matas y Honduras 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 Concederle el tercer grado ya ha sido preparado en cualquier caso Palma Abreano El segundo grado ya ha sido utilizado en el tercer grado ya ha sido utilizada con los